Una lucha muy difícil Ante un rival Que ya se lo he dicho antes Y se lo digo una vez más Gabernario Tienes todo mi respeto Pero sabes que cuando me enfrento a ti Arriba del ring Te desconozco Y pierdo ese respeto que te tengo Y nos damos al tú por tú En esta ocasión lo viste Aquí en la Arena México En el ring sagrado Y no solo lo viste También lo sentiste Porque te gané Y te gané bien No ocupé No ocupé De nadie para hacer trampa Yo solo te gané al centro del ring Y así como esta noche lo he demostrado A toda la gente Me tengo que seguir preparando Porque esto no fue nada Esperen Mucho más De TITAN Porque gracias a Dios Gracias a mi familia Y gracias a toda la afición de la Arena México Y donde quiera que me presento Gracias a todos ellos TITAN el inmortal Está Más fuerte que nunca ¡Gah! 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 ¡Gah!